En el anterior video estábamos viendo al hijo del condenado general Uzcategui por el caso de Mapiripan. Estamos hablando del representante a la Cámara, Jaime Uzcategui, uribista de la bancada del Centro Democrático, quien estaba pidiendo un juicio político para el presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, allí en este debate el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, lo dejó sin palabras cuando le solicitó las pruebas ante esta grave denuncia donde Jaime Uzcategui estaba acusando a Gustavo Petro de recibir dineros sucios en la pasada campaña presidencial basado en una desinformación presentada por la revista Semala, cuando pensábamos que a lo mejor Jaime Uzcategui volvería a hablar ya con las pruebas en la mano, apareció en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes horas después, volviendo a solicitar el juicio político para el presidente Gustavo Petro y esta vez presentando otra desinformación de la misma revista y de la misma presentadora Clicky Dávila. Esta vez habló de la última entrevista o mejor de la última portada donde entrevistaron a Ricardo Díaz, es viceministro del gobierno Petro. Ante esta situación también el ministro de Defensa ha dado respuesta y además Luz María Múnera, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, en su último día como congresista, le tuvo que salir al paso a esta desinformación de Uzcategui para regañarlo y nuevamente dejarlo quieto. Vamos a ver a continuación qué fue lo que se dijo en este debate y más adelante también vamos a ver al representante a la Cámara del Pacto Histórico Alejandro Ocampo en un debate, en un curioso debate donde estaban solicitando por medio de un proyecto de ley para que los presidentes, gobernadores y alcaldes electos se sometan a un examen médico. Esto era solicitado por Carlos Felipe Quintero, representante del Partido Liberal, quien lo radicó. Ante esto, pues en el debate Alejandro Ocampo aprovechó el momento para decir que a lo mejor se sometan al polígrafo los congresistas para que así se controle de alguna forma tanta corrupción. Mejor vamos a ver a continuación qué fue exactamente lo que dijeron estos congresistas mencionados en el día de ayer, 12 de septiembre del 2023, en el Congreso de la República de Colombia José Jaime Uzcategui pedía un juicio político de la siguiente manera antes de julio de 2024 se tiene que hacer efectivo el juicio político contra el presidente de la República, Gustavo Petro porque este país no aguanta más abusos de autoridad y más actos de corrupción. Vamos a ver si va a presentar las pruebas a continuación porque Luz María Múnera en su último día como congresista ya que se le anuló su curul, perdió su curul. Ahora vamos adelante a explicar qué fue lo que pasó exactamente. La noticia del día con Luz María Múnera que se despidió en el día de hoy 13 de septiembre del 2023, en su último día como congresista, Luz María Múnera regañó, tuvo que regañar a Jaime Uzcategui. David Racero también le respondió a Jaime Uzcategui, acá con un video que vamos a mostrar a continuación. Dice, la captura del senador Arturo Char del partido más corrupto cambio radical es otra vergüenza que tiene que padecer el Congreso. No olvidemos que fue precisamente presidente del Senado. En estas elecciones regionales debemos vencer la corrupción. Ese debería ser un gran acuerdo nacional. Y en otro debate, al final de este video, sobre un proyecto de ley que busca establecer la práctica obligatoria de un dictamen médico integral anual para cargos uninominales electos democráticamente, el representante Alejandro Ocampos hace una petición graciosa sobre someter al polígrafo a los congresistas electos. Acá dice, acá lo que necesitamos es una prueba de polígrafo para saber quiénes están dispuestos a hacerla y quiénes no. Eso permitirá entender cuáles son sus pretensiones reales en el Congreso. Hay que venir a servir y no a servirse. Sin más preámbulo, vamos a ver qué fue lo que pasó en estos dos debates aquí resumidos en lo más trinado, en resistencia contra la censura y la desinformación. Bienvenidos. Gracias, señor presidente. Un poco en la misma línea que el representante Oscar Darío Pérez le pregunto a esta plenaria si no está escandalizada con el testimonio del general en retiro Ricardo Díaz que hasta hace menos de dos meses se desempeñaba como viceministro de defensa del gobierno de Gustavo Petro. Esas declaraciones son escandalosas. Con tan solo un mes de posesión del gobierno Petro ya llegaron a la oficina del general Díaz como viceministro a ofrecerle coimas en el mantenimiento, en la operación y en la adquisición de equipos militares. Según el general Díaz, esos mensajes provenían de Casa de Nariño y del despacho de la primera dama y por 700 millones de pesos querían comprar su conciencia a cambio de la adjudicación de un contrato. Que los abogados de Odebrecht en Guatemala ahora aparezcan como socios del señor ministro de la defensa en una corporación llamada Justicia y Democracia de Propiedad o con la representación legal del hijo del ministro Velázquez es igualmente escandaloso. Que las diferentes partidas o asignaciones se hayan hecho de forma fraudulenta, alterando los conceptos técnicos para beneficiar a unos u otros contratistas. La gran pregunta que nos hacemos es hasta cuándo vamos a ver de forma inerme que todo esto sucede y las altas cortes, la comisión de acusaciones, la fiscalía no toma decisiones al respecto. Eso debería ser ya un escándalo nacional y motivo de reproche ciudadano y vemos que aparentemente se nos queda en una portada y una revista porque ni siquiera los demás medios de comunicación de pronto por las mermeladas o las pautas oficiales que por momento reciben guardan silencio cómplice frente a esa realidad. Entonces yo sí le pregunto a la comisión de acusaciones de este Congreso qué más testimonios se necesitan contra el círculo cercano del presidente de la República que recibiendo sumas millonarias de narcotraficantes y con el pacto de la picota al hombro vemos que se materializó el pacto, que esas coimas y esos actos de corrupción se materializaron porque ya han generado consecuencias y los mismos clanes que invirtieron en la campaña política del presidente son los que ahora de la mano de la familia de Armando Benedetti y compañía visitan las altas esferas del poder pidiendo la adjudicación de contratos para recuperar la inversión. Yo le pido a la comisión de acusaciones la portura formal de ese expediente con el presidente y que ese juicio político sea una realidad en este Congreso. Gracias, presidente. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras en este recinto con asuntos donde, como siempre fue en el gobierno de extrema derecha aquí todo el mundo entonces es culpable hasta que demuestre lo contrario y no inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí se nos olvidó 6.402 falsos positivos de jóvenes pobres colombianos que todavía nadie reconoce bueno, un expresidente salió ayer a reconocer que dio la orden ayer salió y lo dijo pero en cambio el gobierno del cambio sin proceso, sin investigación, sin nada resulta ser culpable de no sé cuántas cosas aquí hay que empezar a jalarle al respetico frente a cómo entendemos el Estado Social de Derecho y la Constitución colombiana los tiempos en que aquí, en este país éramos culpables hasta que nosotros demostráramos lo contrario les tengo noticias y acabaron volvemos a la aplicación del Estado Social de Derecho que entre otras muchas cosas dice usted, ciudadano, ciudadana es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y eso lo hace la justicia colombiana eso no lo hace el discurso de nadie mientras que delitos de lesa humanidad que se han cometido históricamente en este país nadie terminó pagando por ellos ayer Chile celebraba, conmemoraba el asesorato de Allende en una dictadura militar donde el pueblo chileno se conmueve por 40 mil muertos en Colombia guardamos silencio en un conflicto que nos ha dejado más de un mil muertos ese es el tamaño de lo que queremos proponerle a Colombia de lo que se le ha aplicado durante los últimos 40 años pues no más estamos hablando de cambio y estamos hablando del derecho a ser investigados del derecho a ser culpables o inocentes hasta el último momento la justicia tendrá que actuar en todos los casos absolutamente en todos pero la entrada del fascismo se detuvo el 7 de agosto cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente de la república gracias presidente ahora vamos a escuchar a gracias representante gracias representante nuevamente ya tocando el caso de Arturo Char al final de la semana pasada ocurrió un evento lamentable que atañe a este congreso de la república el expresidente del senado doctor Espinal el expresidente del senado expresidente por lo tanto del congreso de la república último del periodo pasado fue apresado el senador Char de cambio radical y eso por supuesto ese tipo de noticias cuando tienen que ver con colegas congresistas por supuesto siguen aumentando esa mala imagen que tienen los colombianos sobre el congreso que tienen los colombianos sobre la clase política que tienen los colombianos en general de todo político y hay que decirlo lamentable para este congreso que miembros que se sientan junto a nosotros que se sientan en estas mismas sillas que presiden mesas directivas terminen cayendo en la desgracia justamente por la sabiduría de la corte suprema de justicia por un delito electoral por un delito electoral lo que poco ya se habla la merlano política no se cuantos congresistas políticos de cambio radical ya han terminado la cárcel pero lo que si es cierto es que ese tipo de situaciones debe generar un llamado para todo el congreso en pleno para todo el congreso estamos en pleno estamos en plena época electoral y que nos gustaría a nosotros como pacto histórico hacer un gran acuerdo nacional con todos los partidos políticos de que el llamado de vencer en las próximas elecciones es la corrupción porque es bienvenida la diferencia ideológica que pensemos diferentes que lo sustentemos con argumento y con vemencia cuando sea necesario pero la corrupción debe eliminarse de cualquier partido político de cualquier congresista de cualquier actor político especialmente en época electoral el verdadero enemigo de la corrupción presidente yo ojalá pudiéramos hacer un gran acuerdo nacional para poder destruir eliminar de una vez por todas ese acto que lastimosamente deslegitima el noble servicio de la política un minuto más representante y lo hago presidente de verdad con sinceridad genuina no lo hago acá a modo de oportunismo a modo de sacar provecho de una situación que aqueja a un partido o que aqueja al propio congresista y a su grupo político lo hago de verdad a modo de reflexión presidente porque esto no debería ocurrir no debería ocurrir por eso el desprecio el descrédito por eso es que se está evaluando en Colombia que la democracia ya no sirve cada vez aumenta ese sentimiento esa opinión de que la democracia no sirve de que no sirve elegir porque siempre está la duda de que el que llega va a llegar a robar hago un llamado para que vivamos unas elecciones locales sin corrupción sin ningún tipo de delito electoral y que ese sea el mensaje de acuerdo nacional que podamos mandarle al país gracias presidente el que paga el que paga para llegar llega para robar vamos a ver ustedes que opinan acerca de esta propuesta que va a lanzar aquí el representante de la cámara Alejandro Ocampo del pacto histórico una idea o cosa graciosa que lanza en este debate en otro debate de la cámara de representantes donde propone que los congresistas para controlar tanta corrupción estamos viendo que David Rasero estaba allí exponiendo lo que pasó con Arturo Char que se ha visto involucrado presuntamente en fraude electoral en delitos electorales en compra de votos tal como pasó también con la condenada Aida Merlano congresista también en su momento y allí Alejandro Ocampo propone que se sometan mejor cuando sean por lo menos elegidos como congresistas que pasen por el polígrafo vamos a ver cómo es la idea de Alejandro Ocampo en este otro debate bueno venga compañeros por favor la primera réplica respetando la palabra de los compañeros presidente muchas gracias yo creo que la intención de nuestro colega que presenta el proyecto es una buena intención pero en la práctica vemos que termina siendo un problema una posibilidad de chantaje político una posibilidad de someter a un gobernante a la especulación y en este país no digamos mentiras a la corrupción pero lo más grave presidente que yo creo que este proyecto debería hacerle también exámenes a los congresistas si o no si en alguna parte aparecen cosas aparecen cosas locas es en el congreso presidente y más presidente debería es detener compañeros compañeros escuchémonos por favor permítame la emoción que desata en la plenaria presidente y presidente lo más importante yo creo que al doctor carlos felipe le faltó darle en el clavo a esto aquí necesitamos que todos los que elegimos le hagamos una prueba de polígrafo para ver si son ladrones o no si se van a robar el país o no porque acá nuestros mandatarios no terminan enfermos o destituidos por enfermedad terminan presos por corrupción por robarse la plata de la salud de la educación aquí la mirada es al delito aquí el problema no es la enfermedad mental aquí el problema son los vicios la falta moral la falta de principios de la gente que le dimos en Colombia presidente yo creo entonces que hoy no sería procedente este proyecto de ley como viene si no contempla el problema real en verdad ojalá los metiéramos a todos y les preguntáramos usted va a robar a usted que le financió la campaña usted va a entregar contratos usted dijo mentiras a la gente es el problema de este país presidente deberíamos de enfocarnos en un proyecto así destrabar la mentira y el robo ya en el país muchas gracias para una réplica para una réplica de el doctor Jaime Luzcategui posteriormente el doctor Luzcategui y yo les invito a que comentamos la proposición presidente hijo del condenado general presidente yo sí quiero decir que la conclusión de este debate la conclusión de este debate es que si queremos limitar herramientas como estas de control social frente a un derecho legítimo que tienen los ciudadanos de conocer el estado de salud de sus gobernantes aquí yo hablaba del velo de la ignorancia porque sin importar el gobernante o el caballo de turno lo que se debería aplicar es que haya una herramienta real para que ese derecho se haga efectivo aquí me dicen que a través de un derecho de petición pues hemos presentado varios para que el presidente de la república explique sus inasistencias en todo tipo de eventos públicos y no hemos obtenido una respuesta de fondo y más que el control político que podamos ejercer los gobernantes debe ser el control social que puedan ejercer los ciudadanos y ya que les gustan tanto los polígrafos recuerden que el único polígrafo que se está aplicando es a empleadas del servicio doméstico en los sótanos de palacio porque así es como funciona el gobierno del cambio presidente Juan Carlos Lozada representante de la cámara del partido liberal ya que no eutanasiaron mi proyecto en la comisión de senado como usted lo sugirió he vuelto presidente querido yo quiero hacerle una reflexión al representante Ocampo si este proyecto ya es inconstitucional la caricatura a la que somete el representante Ocampo el tema del polígrafo es imperdonable y es imperdonable porque hay sendas sentencias de la corte constitucional que prohíbe la utilización de esa herramienta para obtener cualquier empleo cosa que en Colombia no se cumple de ninguna manera y por eso usted va a esas empresas de polígrafo cualquier día y verá desfilar tristemente violándoles todas sus garantías constitucionales a la gente que va a entrar a un empleo de empleada del servicio o de chofer o de vigilancia permanentemente como si esta fuera la democracia de 1984 de George Orwell representante Ocampo lo tengo a usted como una persona garantista de los derechos lo tengo a usted como una persona progresista lo que usted acaba de decir aquí es lo propio de todos los fascismos entonces yo si quiero pedirles aquí un poco de mesura y que nos controlemos porque llegar a ese extremo de mar la intimidad el núcleo esencial de la intimidad de la gente es absurdo y en cambio si estoy de acuerdo con sus compañeros doctor Ocampo que proponen el archivo de este proyecto por las mismas razones con el dolor que me da votar en contra del proyecto de un compañero y amigo como es el doctor Quintero a quien lo tengo también como una persona centrada y como una persona de buena pena gracias presidente vamos a escuchar la réplica de Alejandro Lamento mucho que el doctor Lozada no logre entender un argumento el cual desconfigúa la realidad yo lo veo a usted doctor Lozada con un hombre inteligente hace algunas veces como esta lo disimule muy bien para poder tirarse un discurso en contra de algunos de algunos no tienen sentido pero le voy a decir una cosa de más a los colombianos si les importa saber quién se roba la plata la salud y la educación aquí se pierden 50 billones por año en corrupción aquí la mayor cantidad de los denunciados a la administración pública es la corrupción y no condenan a nadie y me preocupará de manera el día que en este congreso no podamos debatir medidas que ataquen los ladrones de este país aquí se tiene que acabar el robo del recurso público así a usted le parezca que no aquí tiene que haber medidas para que no sigan robando la plata pública así le parezca que no señor señor Lozada muchas gracias ahí estaba la réplica de Alejandro Ocampo quien solicita un polígrafo para los congresistas que están llegando al congreso a robar como dice el dicho quien paga para ganar llega para robar y al parecer eso es el caso presuntamente de Arturo Char que fue capturado vamos a ver a continuación esta noticia que ha pasado desapercibida por los partidos de la eliminatoria al mundial con la selección Colombia dice acá entre otras noticias capturado el ex senador Arturo Char tras regresar a Colombia el excongresista miembro de la casa política de más poder en la costa caribe fue aprendido en Barranquilla un día después de que la corte suprema emitiera una orden de captura internacional así lo titula el diario América o mejor el país de España en la versión para América y además acá agregan el excongresista que residía en Estados Unidos desde febrero pasado cuando renunció a su escaño en el Senado es acusado de los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir debido a su presunta implicación en la compra de votos a favor de la excongresista Aida Merlano y otra noticia que ha pasado como por debajo de la mesa es la del papá de Jaime Uzcateguil que estábamos viendo hace minutos acusando al presidente Gustavo Petro como dice otro popular dicho en Colombia ladrón juzga por su condición y la condición del representante uribista de la bancada del centro democrático Jaime Uzcategui es que su papá está condenado por la participación en el caso de Mapiripán por aquí para que no quede duda la Universidad de los Andes lo confirma con nombre completo José Jaime Uzcategui es el hijo del general retirado Jaime Humberto Uzcategui quien fue condenado en el año 1999 por su presunta responsabilidad en la masacre ejecutada en Mapiripán Meta Colombia ahí está comprobado no es un rumor no es un chisme de Semala no es como lo que él presenta las acusaciones sin pruebas acá está el hijo del condenado ladrón juzga por su condición popular dicho colombiano que le aplica a este representante de la cámara del centro democrático que está pidiendo juicio político también para el presidente Gustavo Petro bueno y para finalizar tenemos aquí la noticia del día de hoy miércoles 13 de septiembre la despedida de la representante de la cámara Luz María Múnera que estábamos viendo hace pocos minutos en el debate en su última presentación en sesión plenaria de la cámara de representantes allí estaba regañando a Jaime Uzcategui el uribista del centro democrático ante tanta desinformación presentada allí acusando al presidente Gustavo Petro dice acá Radio Nacional de Colombia RTBC Noticias pacto histórico pierde curul en la cámara de representantes el consejo de estado ordenó que el escaño le corresponde al centro democrático luego de establecer que se presentaron irregularidades en el conteo de votos en Antioquia lamentable noticia se va otra más otra representante del pacto histórico se va del congreso dice acá que la sesión quinta del alto tribunal anuló la elección de la congresista luego que fuera demandada por John Jairo Berrío candidato del centro democrático por irregularidades en el conteo de los votos en el departamento de Antioquia la congresista Luz María Munera señaló que continuará en la actividad pública en beneficio de los ciudadanos que votaron por el proyecto político del pacto histórico por su parte John Jairo Berrío del centro democrático tomó posesión de esta curul que según el pronunciamiento del consejo de estado por efecto del reconteo y verificación de los votos le fue asignado a este partido político el nuevo congresista se refirió al fallo del acto tribunal también me habían preguntado en otro video donde estábamos hablando de Catalina Pérez la histórica luchadora por la tierra que llegó al congreso en reemplazo de César Pachón del senador César Pachón que también perdió su curul me preguntaron por qué la perdió César Pachón dice que por doble militancia consejo de estado anuló elección del senador César Pachón la decisión fue tomada por la sesión quinta del consejo de estado quien concluyó que Pachón incurrió en doble militancia por apoyar candidatos de la colombia humana así sucesivamente pues el pacto histórico la bancada en el congreso se va quedando sin sus congresistas en esta ocasión afortunadamente llegó otra congresista del pacto histórico para reemplazarlo hablando de Catalina Pérez que ustedes ya vieron en anteriores videos sus intervenciones nos vemos esto es lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación chao